¡Muy buenas gente ociosa! ¿Qué pasa? Hoy tengo poco tiempo para grabar, pero por eso voy a entrar en el forno y voy a decir Oye, si quiero grabar rápido, así, sin muchas dificultades, sin complicaciones, ¿qué personaje cojo? Pues uno en el que confíe plenamente, uno en el que confío en que lo voy a hacer bien, que no me vaya a dar problemas Y es un héroe en el que confío, ¿no? Yo creo que él confía en mí y yo confío en él y tenemos una simbiosis ahí, una buena... Una buena... Hacemos una buena pareja, ¿no? Un buen tándem. ¿Qué personaje es este? Pues es el justiciero Vamos a echar unos duelos con él, que además me lo estáis pidiendo últimamente y vamos a ver qué tal, vamos allá ¡Ok! Mira qué guapo, ¿eh? Lo tiene guapísimo Vamos con el Celta 22 y 10 con el Celta Ronda 1 No tengo miedo Como en este personaje no tengo miedo Y sí, le he comprado el fueguito, que era el único legendario que tenía Personaje legendario Sin ponerle... Ningún efecto, ni nada, ni máscara Bueno, eres DM мик карú ¿Qué tal? ¿Ahí se mueve azhela? Es hueven Quick ¿y la minuta 60% 9% 10% 10% 11€ Combien total de tus perros Y es el brio cero Vent R nehmen Ahora sí, a la tercera sí Ahí está Y contra esto Y ahora Ahí está Vale Con todo el fuego Ahora sí que es épico hacer esto La celebración No sé que confío en él Puedo jugar pasivo empujando Puedo jugar agresivo y agarrar O yo vivamente a empujar Los parries son buenos Es que hago parry y hago el asdo cada más Tengo con él Dale Muy agresivo Bueno, parece que estoy ahí Que no hago nada Pero voy picando Voy picando Voy cogiendo Voy picando Espero a que el enemigo Yo intuya que va a hacer algo Para darle el ligerito De eso hablaré en alguna ocasión Esa especie de Worth not worth Not worth porque lo estoy haciendo del ligero Claro, si me vas a hacer eso Y te muevo Y te pego ¿Veis? Ese momento justo en el que te van a hacer algo Y tú le das a la vez No es casualidad ¿Veis? Parece que es que no lo has vita Pero es que en ese momento Es cuando el enemigo va a hacer algo Y eso es algo de que Medio instinto Medio calculado A un día hablaré de ello O intentaré hacer una guía al respecto Pero es un poco difícil de Enseñar Es complicado de enseñar eso Intentaré explicarlo Pero Re Y hay revancha el amigo Vale Hombre Hombre, por favor Me haces revancha Para cogerte La chamana Me esperaba algo más Me esperaba No sé Ronda 1 Si quieres me cojo Yo también la chamana ¿Sabes? Bueno, pasa nada Hombre ¿Dónde vas? Que no me ha... Muerdes a mí Oh 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 Confiando Da igual que esté OP Que no esté OP Que la chamana Que sea resolución 15 Que tu 90 y pico Da igual En el justiciero Yo confío El justiciero Te deja manejar por mí El justiciero dice Mira, hace fuegos ¿Me pongo en tus manos? Haz conmigo lo que quieras Entiende Ahí está Oh Oh, vale Oh, vale Calma, eh Eh Ese es el lag, macho Estamina Voy a saltar No Debería haber Siempre hace eso Así que debía hacerle parry Si llega a buscar ahí el parry Derrota Se mueve hacia un lado Y golpea En vez de esquivar simplemente Claro Pues no sé si no Así que eso hay que Ronda 3 Hay que pillarlo, eh Venga Venga Confeo ¡Escate! ¡No! ¡Aca! ¡Escate! ¡Ven! ¡Aca! 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 No ¡Oh, que lo sabía! No sabía que lo sabía, ¿eh? Ya que lo sabía que hace eso Hay que responder a eso para que él deje de hacerlo Y ya se vuelva lo que no sepa qué hacer No, no quiero decir eso Yo iba a la partida Uh, se me fue Vale ¡Apago cuidado! No estoy muerto todavía De que se me había ido la partida ahí ya, ¿eh? Vale Mira que me he vuelto a dejar dar Con lo del movimiento También hay que hacer el amago Porque si no, no hace nada Lo empujo Hago amago de dar para un lado Y cuando me vaya a esquivar Y dar Ahí es cuando tengo que hacerlo Oh, que mal, ¿no? No hace nada, ¿eh? No hace nada, ¿eh? Oh, que tal, ¿eh? ¡Vamos! ¡Mira el same! Buen combate ¿Hay algún personaje más Que quieras coger Con el que intentar ganarme Yo creo que es suficiente Vale 43 y 9 Con el Orochi Vamos allá Claro, yo llevo jugando Desde la beta O sea, en el principio De los tiempos Desde el día 1 Llevo jugando Claro, pues hoy he acumulado Tantas reputaciones Hay gente que igual En menos tiempo Lleva más horas que yo A saber, ¿no? Dice que tampoco Nos fiemos siempre de eso Luego hay que ver el juego Si es bueno o es malo Por ejemplo, un tío que no pierde la calma Cuando no tiene estamina Es un buen jugador Vale 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 Ideas claras Aprovecharse de cuando te atacan pero no ser demasiado pasivo Y aburrido porque eso Aparte que ya se ve venir De hecho muchas veces me comentan El primer justiciero que me encuentro que no Tortuguea y es verdad Yo soy un persona que normalmente soy muy agresiva Y peco a veces de eso, de ser demasiado Agresivo con todos los personajes y me cogen Me van cogiendo el truco y luego yo digo Vale he aprendido Lo que no tengo que hacer, lo que digo siempre Y ya voy a Aprendo yo también Voy a contar esto Yo a ellos en vez de ellos a mi Vale Por ejemplo ahora que estoy siendo pues Súper agresiva ¿no? Pero cuando coge A ver es que tiene unas cadenas y unos combos del justiciero muy buenos porque Vas enlazando Empujón con golpear Con agarrón Con el amago Con empujón Con... Ahora no empujo O sea ahora empujo pero no agarro Sino que golpeo Entonces al final le metes una tunda En menos de nada Amago pero luego Eh Cuidado que lo había hecho Ahora sí Cuidado que lo había hecho ¡Vamos! 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 Buena ¡A 굳 sehe hay que dar por ese lado Ok Ronda 4 No hay problema, tenemos margen Tenemos manos, mando Y el justiciero de nuestro lado Allá Allá ¿Qué no? Allá Uy Hay que amagarlo Vale Oh, mira la trotea ahí Exactamente eso, ¿eh? Me mete el cable este por dentro Entre los dedos Bueno, pues 2-2 al final Ronda 5 Lo dicho, voy a dejar de jolear Y voy a jugar más pausado, más 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 calma Vale Ahora sí Oh, la pastilla ahí Pero bueno, aguanto, aguanto aquí Aguanto como un jabato Oh El secer Vale Aguanto él ahora Rápido, se ligero Que entra ahí Fresco No ¡Bum! Buen combate, amigo Y como siempre, el justiciero Con tranquilidad Sabiendo bien lo que vas a hacer Y cómo hacerlo Con recursos Tanto agresividad Como defensivo Un personaje que siempre puedes quedarte ahí Saber que puedes remontar La partida Joder, desde el principio Si jugas desde el principio Como si Como si solo tuvieses uno de vida A veces la clave es esa Muchas veces remontas partidas Porque estás jugando en plan Si me tocan muero Entonces no te tocan, ¿vale? Si haces eso desde el principio Pues igual ganas muchas más partidas Bueno, pues Me ha gustado el justiciero Es un personaje que siempre me gusta Y lo recomiendo sobre todo Para empezar a jugar Siempre me preguntáis eso Y yo este personaje lo recomiendo Porque Solo con No hace falta que practiques A ver, claro Lo malo es que luego Si te acomodas Y no juegas a parries Pues puedes no aprender Rook a hacer parries, ¿no? Pero Solo con bloquear Sin falta de arriesgar al parry Ya puedes luego Contrarrestar y empezar Tus movimientos Entonces es un personaje Que va muy bien Luego en dominio es perfecto En dominio es una máquina Es el más divertido El que más me gusta a mí Por lo menos Y es vale para todo Y en duelos es buenísimo también Así que Bueno Un personaje recomendable Me ha gustado jugarlo de nuevo Como digo Y volver a jugarlo seguramente Igual incluso en algún dominio Que hace mucho que no subo dominios Igual jugo un dominio Con este personaje En los próximos días Espero que os haya gustado Y recordad Viéndome en el Cienfuegos Si antes te refiero Yo estoy online Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!